La piel y el cabello comparten cuatro nutrimentos esenciales para mantenerse en buen estado. Vitamina C, vitamina D, colágeno y carotenos. Se requieren 85 miligramos de vitamina C al día que perfectamente se cubren con dos limones y una naranja o con dos naranjas y un limón o con tres naranjas y tres limones. Es importante dejar muy claro que cuando se trata de la vitamina C natural, que es la de los alimentos, se requieren 85 miligramos, pero cuando se trata de la vitamina C sintética, que es la de los suplementos, se requieren hasta 500 miligramos al día para poder cubrir una cantidad que muestre alguna actividad. Yo te sugiero que siempre recurras únicamente a los alimentos. De vitamina D se requieren 5 miligramos al día que se cubren perfectamente con un vaso de leche entera y con la exposición a la luz del día. No se requiere el uso de ningún suplemento de vitamina D a menos que vivas en Alaska, donde la luz del sol es tan escasa que no alcanza para que el organismo fabrique vitamina D. El colágeno lo obtenemos a partir de alimentos que la mayoría comemos con mucha frecuencia, como gelatina, carne y huevo. Así que no necesitamos colágeno hidrolisado, aunque diga que trae beotina y ácido hialurónico. No lo necesitamos. Los carotenos son los antioxidantes que le dan el color rojo, naranja, amarillo y verde a las verduras y a las frutas. Basta con dos verduras al día y una fruta al día para cubrir el requerimiento de estos elementos. No necesitamos tampoco preocuparnos si llevamos una dieta correcta. Además de estos cuatro nutrimentos, es indispensable mantener una buena hidratación. Para esto basta con comer verduras, frutas, frijoles y leche, que son los alimentos que completan los requerimientos de sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro, que son los elementos que aseguran una buena hidratación. Como puedes darte cuenta, una dieta adecuada junto con un estilo de vida saludable es suficiente para mantener la piel y el cabello en buen estado. No necesitamos recurrir a suplementos ni a cosas mágico-milagrosas para mantener un buen estado de salud. Recuerda que la belleza es solamente un reflejo de la salud.